La morgue central de Lima ha colapsado. Aquí se realizan aproximadamente el 50% de necropsias a nivel nacional y ya no se dan abasto. La morgue central de Lima presenta múltiples deficiencias, pero las principales son ya esta es una estructura que tiene cerca de 25 años y efectivamente no se ha renovado. Después de 25 años no se ha hecho renovación prácticamente de equipos e instrumental para hacer un trabajo óptimo. Las mesas de necropsia, por ejemplo, tienen 25 años. Las reparaciones que les hemos realizado han sido prácticamente superficiales. Necesitan prácticamente renovarlas, o sea, comprar nuevas y reemplazar las que ya tenemos. No hay presupuesto, ese es el gran problema. Las cámaras refrigerantes donde se colocan los cadáveres no son suficientes. El equipo de protección para el personal tampoco es el adecuado. Cámaras refrigerantes, de acuerdo a las últimas estadísticas de aumento de muertes violentas, deberían soportar cada cubículo un cadáver. Actualmente se tienen que poner en un solo cubículo tres hasta cuatro cadáveres. Luego personal, tanto profesional, médico-legistas, técnicos necropsia, en el área de toxicología faltan insumos, faltan reactivos, lo que ocasiona retraso en la emisión de nuestras pericias técnicos-científicas que llevamos adelante. Los equipos de protección personal debemos tener la cantidad suficiente y siempre el gran problema es no tener presupuesto para poder seguir obteniéndolos y dar protección mínima a nuestro personal. Los guantes, por ejemplo, no tenemos los guantes adecuados y de calidad para prevenir algún corte, algún pinchazo. Trabajamos con guantes quirúrgicos, los técnicos trabajan poniéndose sobre estos guantes de uso doméstico, lo que se usa para la cocina, para lavar ropa, entonces no son los apropiados, poniendo en riesgo la salud de nuestro personal. El doctor Félix Briceño, director de la Morgue Central de Lima, considera que para ejercer un trabajo óptimo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses requieren por lo menos un presupuesto anual de 400 millones de soles. Sin embargo, operan con la tercera parte.